Y seguimos de la mano de Nuestra Señora del Rosario, siempre con esa camándula en la mano y ella dándonos la mano para seguir allí subiendo a esa gran escalera hasta que algún día podamos llegar allí a encontrarnos con ella. Mientras tanto, estamos aquí orando y, como siempre, venerándola a ella en sus distintas advocaciones. Ahora nos corresponde a esa Gran Señora del Rosario, la que nos dejó esta poderosa oración, que sea ella, nuestra Mamita María, la que, así como nos permite contemplar el rostro de su amado Hijo Jesús, podamos seguir en cada Rosario, coronándola con esas rosas hermosas que siempre le regalamos. Seguimos entonces en este segundo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. En esta gran novena te colocamos a toda esa gran audiencia de Radio Natividad para que ellos con mucha fe, con mucha devoción, estén siempre a tus pies, orando, meditando con mucha devoción y gozo el Santo Rosario. Oración inicial, oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, todos los pecadores. Amén. Y con confianza, pedimos las gracias que deseamos obtener con esta novena, Nuestra Señora del Rosario. Queremos pedirte que aplaques tanto sufrimiento en tantas madres, que seas tú, Virgencita bendita, la que a través de ese gran dolor, de esos siete dolores que tú pasaste, tú puedas consolar a tantas madres, a tantas personas, a toda la humanidad ante tanto sufrimiento. Por eso nos abocamos a ti, a tu generosidad, a tu humildad, y colocamos a tantos niños, a tantas madres, a tantos hogares, a tantos esposos que en estos momentos sufren. Que seas tú, Mamita María, la que brille, la que dé la gracia de la paz, de la humildad, de la comprensión, de el entendimiento en cada hogar. Amén. Segundo día, María, nombre santo, dignaos, amabilísima Madre, sellar con vuestro nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que lo atienda benignamente vuestro Hijo Jesús, para que alcancemos fastidio grande a todas las vanidades del mundo, firme afición, afición a la virtud y ansias continuas de nuestra salvación eterna. Amén. Oración final Vamos a pedirle a nuestra reina y vamos a entregarle estas tres Ave Marías con mucha fe y con mucha devoción. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Adquiriendo en tan dulce libro, la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero compartir con todos ustedes esta oración hermosa del Papa Francisco a Nuestra Señora del Santo Rosario. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del Mundo. Desde lo profundo de nuestras miserias, recurrimos a ti con confianza de hijos, míranos tu rostro, mirando tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos ordonas a tu niño divino Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro. Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la iglesia, tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas pobrezas, y sobre todo nuestros pecados. A ti nos encomendamos, Madre de Misericordia. Obténnos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría y de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Amén, amén y amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gracias por siempre estar allí, querida audiencia de Radio Natividad. Quedan con la Santa Eucaristía, culmen de toda oración. Bendecida noche.